Cambiamos de tema para hablar de política porque Renovación Nacional celebró su aniversario número 32, pero esto tuvo poco de fiesta. El cumpleaños del partido estuvo marcado por un incidente. Dos militantes increparon a la alcaldesa de Lampa y le pidieron explicaciones por el paro que afecta a colegios municipales y también al centro de salud de la comuna. ¡Quiero cumpleaños feliz! ¡El aplauso! ¡Felices 32 años! ¡Renovación Nacional! Hasta ahí era todo celebración, sin embargo, poco duró la felicidad. La fiesta por los 32 años de Renovación Nacional fue interrumpida por un incidente. Dos militantes del partido encararon a la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, en medio de la cena. La alcaldesa enfrenta una difícil situación en la comuna. Hace 25 días, colegios municipales y servicios de salud se encuentran paralizados. Los trabajadores cesaron sus funciones mientras no les paguen las cotizaciones que les adeudan desde el año 2009, monto que alcanzaría los 6.000 millones de pesos. ¡No le paguen a nuestros profesores y a nuestros funcionarios de salud! ¿Cómo es que no le paguen todos los apoyos de Llemona? ¡Es que somos Llemona! ¡Es que no nos está viendo! ¡Es que no nos está viendo! Dos personas que intentaron demostrar o manifestar su descontento. Sin embargo, independientemente de cuál haya sido la demanda, no comparto para nada ni el lugar ni la forma. Ellos pagaron su entrada porque son militantes y son apoderadas de nuestras escuelas. Y muy molestas, le quisieron preguntar a la señora alcaldesa por qué no había dado cara frente a esta situación. Nosotros somos del partido. Yo soy apoderado del colegio Manuble de Montenegro. Una manifestación de descontento que rápidamente escaló en intensidad. Ambas militantes denuncian haber sido agredidas por miembros del partido. En la celebración de aniversario había más de 1.100 personas y lamento no haber podido percatarme que había dos o tres personas que querían hacer esta manifestación. Habría conversado con ella sin ningún problema. Es legítimo lo que están planteando. Ellos están sin clases, hay problemas de pago. La manifestación también se repetía fuera del restaurante donde se realizaba la celebración. Trabajadores en paro exigían una solución al municipio. Piden que sus previsiones sean pagadas. ¡Que nos paguen lo que deben! Hemos sostenido más de ocho sesiones, más de ocho mesas de trabajo durante largas horas para conversar y para llegar a los mejores acuerdos para los trabajadores y para garantizar el servicio de salud y educación a toda la comuna. Un acuerdo que aún no se logra. El municipio ofrece el pago de una parte de la deuda de manera inmediata. Sin embargo, los trabajadores piden saldar el total de las cotizaciones que se deben de una sola vez. Solamente estamos peleando por nuestros derechos, derechos que se nos han negado y plata que se nos descuentan mes a mes. Un paro que continúa afectando a toda la comunidad de Lampa, que esta vez decidió arruinarle la fiesta a la autoridad, porque ellos en la comuna no tienen nada que celebrar. Se intensifica el conflicto.